Terechito al vicio, somos RCCine y en esta ocasión tenemos el Mega Unboxing de Pokémon GO, Volcanion y la Maravilla Mecánica Un juego de cartas que vendría a ser la secuela, que ya dio ya hace bastante tiempo, pero era la secuela de las cartitas de Pokémon GO De las primeras, de la primera generación, la Next Generation y la Next Generation 2 que vemos acá en imagen Con cartitas de Pichu, con cartitas de la primera, de la segunda región, de Kanto, de Shoto y de muchas más Pero bueno, que nos encontraremos en esta caja que nunca lo abrimos, nunca abrimos esta colección, así que esta va a ser la primera vez Y veremos cartas de Mega Evoluciones, Mega Evoluciones al Pokémon Legendario Volcanion que te tiraba vapor Te tiraba vapor con de todo porque era tipo agua y fuego, una combinación de tipos y mucho más Así que vayámonos derechito al vicio, pero antes de arrancar con esto, queríamos comentarles que Nanananana, este pack lo conseguimos con una revistita para dibujar, con una revistita para pintar De Dragon Ball Super, así que echémosle un vistazo Pero bueno, primero quiero mostrarte la caja de Pokémon GO, Volcanion, porque además de tener el Pokémon Legendario Vemos acá las colecciones anteriores de un lado Del otro lado tenemos el contador de cartas, donde podías completar la colección con 160 cartas Y 32 vienen en este paquetito Seguido por otra imagen donde tenemos acá al Mega Steelix, Mega Jengar que se reíe con de todo Tenemos al Pokémon Ninja, a Howlucha y a Fletch Inter, el Pajarito de Fuego Y por último arriba teníamos a la Maravilla Mecánica A la nueva, sería como un Pokémon raro, no legendario, pero sí raro que tuvo su propia película Seguido del Mega Lakazam, del Mega Steelix, no, este no es Mega Steelix, este es el Mega Jelito Y esto no lo puedo decir Pero bueno, vayámonos a, primero antes que nada, contarles un cuento Quiero mostrarles que es genial porque conseguimos las cartas, conseguimos este extra para colorear Y quiero que vean cómo es que uno puede pasar el rato que sea leyendo un cuento Porque eso es lo interesante, este librito para colorear, que bueno, las hojas que no son las más cool Te sirve, te sirve para, bueno, para colorear, para pasar el rato Me recuerda a los libritos de colorear de nuestra niñez Que también eran más o menos iguales, solamente que con dibujos de antes, como Dragon Ball Z Este por ejemplo, arranca con una imagen de Trunks para pintar y el abecedario Para que sepas leer, lo cual está bueno Antes de partir a la Tierra, Goku le pide que muestre su poder, proponiéndole un duelo Y Bills, ¿recuerdan quién es Bills? El de la película de Dragon Ball La batalla de los dioses Pero tras la charla que mantiene con Goku durante su pelea Solo destruye un pequeño trozo del planta Eh, sí, esto me hace pensar que yo debería escribir un cuento Pero bueno, no obstante, el duelo, acá tenemos una imagen de Goku Acá tenemos una de Tenshinhan, clásico No obstante, el duelo termina rápido perdiendo a Goku en solo dos golpes Acá tenemos una imagen de Gohan Ya en la Tierra, rápidamente Bills derrota a todos los guerreros Incluso tras el estallido de cólera de Vegeta Ah, mira como se enoja a Gohan Por haber golpeado a Bulma o la fusión de Gotrunks Tras la decepción de Bills por no encontrar al Super Saiyan Dios Y la molestia de no poder comer pudín, decide destruir la Tierra Pudín, chicos, es flan, acá en Argentina Es flancito Acá tenemos una imagen de Dragon Ball AF Ya es una transformación de Goku que nunca vimos Pero bueno, cliquea copado Bills lo acepta diciéndole a Goku Que muestre todo su poder a lo que Goku también acepta En ese momento Goku le reconoce como el más fuerte Pero con deseo de volverse a enfrentar algún día Acá tenemos a Goku de la saga de GT cuando era chiquitito La guerra de los dioses Bills decide visitar al Saiyan Visitando primero el planeta de Kaio del Norte Donde se encuentra Goku entrenando Ah, miren esto, miren esto, miren esto Esta sería la primera página Acá tenemos un Vegeta con la ropa Saiyan Esta sería la primera página Y esta sería la segunda O sea, como que lo editaron muy rápido Editaron muy rápido, pero ojo La idea de tener un librito para pintar Con una mini historia que resuma la primera película Está buenísimo Posta, está muy bueno Me encantaría poder hacer eso O sea, sería re loco que mis reseñas Se volvisen libros para colorear Estaría buenísimo, posta Es una buena idea Creo que eso va a ir para RDS Ediciones Pero después quién lo va a pintar Qué buena idea ¿Saben qué? Me comprometo a hacerlo Me comprometo a hacer algo así sencillo Y después lo voy a dejar en PDF Para que ustedes lo descarguen Sí Sí, en el futuro lo voy a hacer Antes de que termine el año lo voy a hacer Pero, bueno La cosa es que esto está mal editado O sea, la última página sale Es la primera en realidad Pero la idea está buena Posta Y bueno, y acá tenemos un par de números Para que aprendan a leer No creo que está copado Aprenden a leer con un par de dibujitos Y al final, en la última página Esto ya se parece a RDS Ediciones Esto se va a volver RDS Ediciones Próximamente, ¿en serio? Bueno, y acá tenemos un par de cartillas Para cortar Para tener tus imágenes a color De Goku, de Tenji Han De Vegeta De Gohan De Trunks Estas son las imágenes que encontrás adentro Entonces vos lo podés pintar Como lo estás viendo acá ¿Gusta? La idea es sencilla La idea está buena Un libro para colores fácil Rápido Y que te cuente una historia Eso me encanta Pero bueno Luego de ver esto Y de recordar mi infancia Perdonen chicos Si pasamos el tiempo Viendo cosas así Pero A mí me divierte A mí me divierte Y me copa mucho Ah, y sí De fondo acá está Nuestra página RDS Cine Que podés encontrar en Instagram Y nuestra frase Derechito al vicio Se nos cae todo Pero bueno Acá tenemos Derechito al vicio Ahora sí Vamos a abrir Maravillas mecánicas El juego de Pokémon GO Y Volcanion Vemos que no hay contador Acá de cartas Pero Una vez que abrimos el pack Tenemos Todo selladito Todo cerradito Y embolsado Acá están las reglas La parte de atrás de las cartas ¿Ven que? Primero saco esto Hay que abrir Sacar el embalaje Por un lado Y ahora sí Nos encontramos primero Con La guía Juego de cartas coleccionables ¿Cómo se juega? Instrucciones Juego de batalla Pokémon Cada jugador necesita Tres de dos cartas Como mínimo Para jugar Vamos a ver Cómo jugar El jugador que comienza Elige entre las cartas De su mano Una carta Pokémon Y decide Qué tipo de categoría usar Puntos de vida Ataque Defensa Velocidad Anuncia el tipo Y pelea contra el oponente Con los mismos puntos Tiene una versión corta Para jugar Como dice acá Quien obtenga 10 puntos Primero Ideal para recreos Entrenadores Chicos Gana O la versión experto Quien obtenga 25 puntos Primero Es el que gana Para esta versión Es necesario ampliar el mazo A 60 cartas Como mínimo Con los sobres De expansión Bueno Está bastante bueno Van agarrando una vez Una carta por vez La carta ganadora Se coloca en la parte inferior Del mazo Cosa de que no se vuelva a repetir Y no tiene pila de descartes Me copa bastante Por un lado Vemos acá las categorías De las cartas Donde te muestran A ver El número de Pokédex Los puntos de vida Los puntos de velocidad Los de ataque Y los de defensa El juego B Dice acá por ejemplo El juego consistirá Básicamente en el mismo principio Del juego A Pero a este incluirá El número de Pokédex Como una de sus categorías A competir Y va ganando El número más alto Wow Como que el Pokémon Más nuevo Tiene más ventaja Que el otro Y acá tenemos Toda la data de la carta Que ya lo vamos a estar Echándole un vistazo Y acá tenemos Más imágenes lindas De esta cajita Que esto es lo que veíamos En la parte de arriba De la caja Ahora sí ¿Cómo es el diseño? Tenemos en la parte De atrás Una Pokébola roja Tenemos el fondo rojo Tenemos acá Tenemos acá El simbolito Pokémon GO De Volcanion Y Ahora sí Vamos a ver las cartas Las cartas Como que está llena De información Como que Si puso un Pokédex Pero a la vez Tiene una imagen De episodio A ver Veamos un Echándole un vistazo Porque Tenemos acá La carta 650 De Chespin El número de Pokémon Que te cuenta Que cuando acumula energía Las suaves púas De su cabeza Se vuelven tan duras Y afiladas Que hasta pueden Atravesar rocas Tiene una altura De 0,4 metros Pesos de 9 kilos Tipo planta Y habilidad Espesura A ver Puntos de vida 56 Velocidad 38 Ataque 61 Ataque 77 Y defensa 65 Es la carta número 1 De esta colección Este checkpin Pero mira De fondo Está bueno Que tenga la imagen Del episodio Donde Ash Y sus amigos Lo tienen ahí En el gimnasio Y tenemos acá La imagen completa Del Pokémon El diseño está bueno Posta Es como un Pokédex Y a la vez Como una carta de juego Vamos a ver La siguiente carta Que tenemos al Megalakazam Su cerebro Siempre está creciendo Y el número de neuronas No deja de aumentar Tiene un cociente Intelectual De 5000 Imaginate Tiene archivado En su memoria Todo lo que ha ocurrido En el mundo Este tipo Tiene Google Drive Encima Y tiene Mira Punto de vida 55 Y velocidad de 150 Le recontra gana A Chespin Es la carta número 84 De esta colección O sea Vamos encontrando Varias cartas Mezcladas acá De la colección Como están acá marcadas Y no van a ser Solamente las primeras 32 Pero mira La imagen está muy buena Muy copada Vamos a echarle Vamos a retroceder Un poco la carta Y tenemos acá La carta de Jenga 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 Que tiene 110 De velocidad Acá lo vemos también Peleando junto con Ash Que también tiene un Lapras Detrás Si alguien ve que su sombra Le adelanta de repente En una noche oscura Es muy probable Que lo que esté viendo No sea su sombra Sino a un Jenga Haciéndose pasar Por la misma Wow Acá vemos Una carta de Brazen Propuesta Me gusta la combinación Me gusta la combinación De imagen De capítulo Más el Pokémon Completo Y los puntos ¿Cuántos puntos tiene? A ver Tiene 59 de ataque Defensa 58 Tiene velocidad 73 Pero el diseño Está muy copado Acabamos con la siguiente carta Que es un Tyrant El Pokémon Dinosaurio Pokémon Dinosaurio Que tiene 77 puntos de defensa 89 de ataque Pokémon recreado A partir de fósiles Cuando sucede algo Que no es de su agrado Se enfurece Y se vuelve violento Es un Pokémon Muy peligroso Entonces Para los pequeños Entrenadores Sigo por La carta de Helios Heliolist Es otro Pokémon Tipo Dragón Es un Pokémon Ah eso Eso es lo que me estaba faltando Eso es lo que estaba faltando Acá en esta nueva Pokédex En este nuevo formato de carta Falta el tipo del Pokémon Ah no Soy un Tordisk Acá está el tipo de Pokémon Es tipo eléctrico Tipo normal Y tiene la habilidad Velo Arena Ah mira Te cuenta la habilidad Cierto Incomodo Es re completo A ver Acá tenemos a Tenemos a Mega Manetric Los Pokémon Mega Son la versión más poderosa Que tienen estos Pokémon Mega Manetric Tiene 75 de ataque Tiene la habilidad De intimidación Y es tipo eléctrico Seguido por La carta de Garchon Garchon que Lo tuvo Cintia Lo tuvieron varios entrenadores Es un dragón muy copado Con el ataque Velo Arena Seguido por Tenemos Bunelby Bunelby Que Bueno Bunelby es un Pokémon Que a muchos les gusta Muchos les gusta Porque es tipo normal Pero Te puede atacar Con de todo Como si fuese un tipo lucha Y tiene la habilidad Recogida Y tiene Velocidad 57 Seguido por La carta de Mega Blaziken Mira que copado Que está en Mega Blaziken Con 160 puntos De ataque Me sirve Tenemos acá Al Froki Froki Que también es un Pokémon inicial Al igual que Chespin Lo vemos acá con Ash Pero perdiendo una batalla Tenemos la carta De Scyzor Uuuu Este me encantaba Este me encantaba De Yoto Era la evolución De Scyther Ya era una versión Mejorada De color rojo Pero el potente Con 130 puntos De ataque Seguido por Agro Agro Este Pokémon De metal Que tiene 180 De despensa Es metal puro Es acero Y roca Seguido por Pangoro El Pokémon Koala Pero es un koala Tipo pan Es un koala O es un pan No, no es un panda Pero con rasgos De koala Y 124 puntos De ataque Seguido por Gardeboa Gardeboa Que tiene A ver Que nos dice Es capaz De leer El futuro Si siente Que su entrenador Está en peligro Inminente Dicen que libera Automáticamente Toda su energía Psicocinética Que son estos ataques Que son como Agujeros negros Y tiene 65 puntos De ataque Y de defensa Pero que genial Vamos por La carta de Fletching Que también es muy genial Este pajarito Pajarito de fuego Es normal Y volador Su habilidad Es sacapecho Y tiene 62 Puntos de velocidad Y acá tenemos Que dar vuelta De las cartas Porque nos encontramos A Hawlucha Hawlucha Que tiene 75 puntos De defensa Pero mira 118 de velocidad Acá está peleando Contra un Ursaring Mano a mano Tenemos acá La carta de Pidgeot Este es un clásico De la primera generación Pidgeot Con 101 de velocidad Muchos Pokémon De vuelo Son rápidos O muy ágiles Seguido por La carta del Mega Steelix Mega Steelix Que mira como Te sonríe Mega Steelix Mira como te sonríe Con de todo Acá Bueno Steelix Tiene 230 puntos De defensa No Pero bueno Es un Pokémon Mega Por eso es tan poderoso Seguido por la carta Del Pequeño Tene Esta ratita De esta ratita Eléctrica Es eléctrica Es eléctrico Y tipo hada Con la habilidad recogida Y 101 puntos De velocidad Y bueno Acá llega El Mega Charizard El Mega Charizard Y el Mega Charizard Y el Mega Charizard Tiene 104 de ataque 100 de velocidad Y 78 de defensa Me encanta Seguido por Un Binazor Que está peleando Acá Contra un Giracross Me parece Con 80 puntos De vida De velocidad Y 82 de ataque Es un Pokémon Bastante copado Con muchas Enredaderas Seguido por La carta de Mega Lopuni Que ya vimos anteriormente Superevolución Bulnery Tiene 136 puntos De ataque ¡No! ¡Qué loco! Seguido por La carta de Mega Mega Galate Sería Mega Galate Es la otra versión La otra evolución De Ralts Pero evolucionado En formato Mega Con 165 puntos De ataque Seguido por La carta de Punkaboo El Pokémon Calabaza Pokémon Calabaza De Halloween Que tiene 70 puntos De defensa Seguido por La carta de Glalli Que te Vieron en la caja Que aparece su Mega Evolución Tiene 80 puntos En todo En todo Tiene 80 puntos Es redondito En el puntaje Seguido por La carta de Sligo Sligo Que es esta Babosa Dragón A la vez Que tiene 75 puntos De ataque Es un dragón Babosa Muy tierno Y acá sí Nos encontramos con Mega Camerop Mega Camerop Está bueno Está bueno Es como si fuese Es como si fuese No sé si vieron Ustedes tienen que ver A sus revoluciones Porque son babosas De fuego Que después Se vuelve Cala Después se vuelve Un caracol De fuego Y ahora es un caracol Pero con volcán En la espalda Tiene 120 puntos De ataque Es poderosísimo Así que vamos Por la siguiente Carta Y tenemos Ah Este me encanta Este me encanta De los legendarios Este me encanta De los legendarios Es Rayquaza Con 150 puntos De ataque Aguante Rayquaza Aguante Rayquaza Y las veces Que jugamos Al Pokémon Esmeralda Para tenerlo Para entrenarlo Te podías pasar Toda la liga Completa Con Rayquaza Con Rayquaza Te los podías vencer A todo Era una locura A toda la liga Y vamos por Bueno La carta De este macito Volcanion El legendario De esta generación Con 120 puntos Defensa 110 de ataque Poderoso Como ninguno Nos dice Expulsa vapor Y desaparece Entre la densa niebla Dicen que habita En montañas solitarias Seguido por El Mega Glally Que lo vemos En la caja Tiene 80 Mira También tiene 80 puntos En todo Seguido por Noivern Noivern Pokémon Tipo Vampiro Tiene por ejemplo Va En realidad es volador Y dragón A la vez Como puede ser dragón Wow Tiene 123 De velocidad Entonces como vieron Esta colección Mezclaba un poco Los personajes Mezclaba un poco Las escenas Como si fuese Una super mega Pokédex Con todos los datos De tu Pokémon Y los puntos De ataque Y de defensa Pero bueno Esta colección No continúa Porque la siguiente Generación De estas cartas De los mismos creadores Que hicieron las cartas De Pokémon GO La siguiente generación Iba a cambiar Completamente De formato De las cartas Y iba a ser El clásico De Pokémon GO Como ven En nuestros videos Anteriores Sino que tampoco Iba a continuar Con este formato Pero bueno Al menos esto Quedará en el recuerdo Quedará en el recuerdo Y seguramente Ustedes lo van a poder Encontrar en algunos kioscos O en alguna distribuidora En algún kiosco De diarios y revistas Seguramente te aparezca Esta caja de Pokémon GO Volcanion Esperamos que lo disfrutes Esperamos que te entretenga Te divierta Y por eso queríamos Compartirlos con ustedes Somos Serra Cine Y nos vamos bien Derechito al vicio Con unboxing semanales Con reseñas O con alguna novedad Siempre Random Siempre Fly me to the moon And let me play Among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars nächsten when I'm going to see what happens Bye 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 Gracias por ver el video.